En los años 70 también aparecen otro tipo de grupos, decime el taller de artes. El taller de artes estaba aquí cerca de la avenida oriental, cerca de Cuba, oriental con Cuba. Y ahí también se presentaban obras del tipo, por ejemplo, el interrogatorio de Roberto de Saloma, que era una obra que implicaba el interrogatorio de un ciudadano que va caminando por la calle y un par de policías lo cogen y lo declaran culpable. Esa obra causó, en una de las presentaciones yo hacía el papel de un inspector y causó la furia de un agente infiltrado del público del DAS y nos dijo una palabrota y salió a denunciar que se estaban presentando obras subversivas en el taller de artes de esa obra del interrogatorio de Roberto de Saloma. De eso puedo contarte muchas anécdotas, no solamente mías, sino de otros grupos de teatro. Gracias. 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 Gracias.